Mi polla entre tus tetas es una cubana Banana con arroz, arroz a la cubana Si tú has nacido en Cuba eres una cubana Cuando vas como una cubana eres una fulana Una manzana grande no es la gran manzana Yo follo con tu puta y me pone el pijama Las putas te putean cuando tú las amas No busques a la fama, cada está en mi cama El bici hasta ha pasado, yo creo que ya huele Dos no se pelean si uno no quiere Tú eras mi amigo y por eso me duele Me buscan en la calle y estoy en la tele Si te han pegado por esto tú eres de los míos Por esto hay que mojarse, hay que meterse en líos La gente miente mucho, no te fíes tío El que va a hacerte daño no dice ni pío El malo no es tan malo ni el bueno tan bueno Su boca sabía miel pero era veneno Me pide que la entienda y por favor madure Si quieres verme ahora búscame en Youtube Me ando en tu portal y masticando un boomer En la calle ponte bamba, en casa con tacones En mi bomber no hay ni un pin, son todos galones Levanto la mano y me centran diez balones No tengo ni techo ni freno ni nada de nada Duermo con eso siempre debajo de la almohada Me gusta esa puta mi hermano porque está colgada Le hablo de amor y me dice loco yo de eso no sé nada No tengo ni techo ni freno ni nada de nada Duermo con eso siempre debajo de la almohada Me gusta esa puta mi hermano porque está colgada Le hablo de amor y me dice loco yo de eso no sé nada Dime con quién anda y te diré quién eres Dice que me odia, yo sé que me quiere Me quieren dar las migas, ya lo sé, miga Con lágrimas los ojos mirando pa' arriba Yo sé bien lo que tengo y sé muy bien que quiero Nada rima mejor que el puto dinero Lo veo lelo, también lo vuelo Con puta tenudo contándolo en el suelo Que me entierren con mi hermano en el mismo agujero Solo le pido a Dios, llévame el primero Que me entierren con mi hermano en el mismo agujero Solo le pido a Dios, llévame el primero Dinero, 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 dinero Solo le pido a Dios, dinero, 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 solo le pido a Dios Duermo en la calle porque hay más estrellas que en ningún hotel Bajo por agua y el papi me dice que ha subido el nivel Si mañana yo canto boleros, adiós Luis Miguel Mi mujer era ginger, con cara de ángel Duermo en la calle porque hay más estrellas que en ningún hotel Bajo por agua y el papi me dice que ha subido el nivel Si mañana yo canto boleros, adiós Luis Miguel Mi mujer era ginger, con cara de ángel A ti te pido en una foto, a mí me pintan a pincel Puedes ver mi nombre first en cualquier cartel Rapper de pastel, miga en mi mantel Soy oso con miel, te estás siendo infiel Si no tengo papel, Tarantino me da uno Así está pa' tanto, pero no veo a ninguno Bueno, ve a mi hermano, eso estaba claro Tu novia no es nueva, es de segunda mano De espera y de cuarta, me muda la lagarta Te dije que pa' siempre, pero nada Juega bien sus cartas, sale de mi carta Le dejo el que le llame Elizabeth o Marta Me lo ponen en pompa, me lo ponen a la carta Mi nombre es Times en el mundo y en el marcat Bueno, paga falta Me siguen en Instagram, me del rey y las infantas Yo soy un icono Lo del pelo largo, funeire de Yopono Me sobra actitud, pero me falta promo Panini va a vender toda mi vida en cromo Duermo en la calle porque hay más estrellas que en ningún hotel Bajo por agua y el pack y me driste a subido el nivel Si mañana yo canto boleros, adiós Luis Miguel Mi mujer era ginger, con cara de ángel Duermo en la calle porque hay más estrellas que en ningún hotel Bajo por agua y el pack y me diste a subido el nivel Si mañana yo canto boleros, adiós Luis Miguel Mi mujer era ginger, con cara de ángel Bajo por agua y el pack y me diste a subido el nivel Bajo por agua y el pack y me diste a subido el nivel Si mañana yo canto boleros Adiós Luis Miguel